Día de Integración reunió a más de 500 defensores comunitarios en Santo Domingo. Nalda Bustamante, directora del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, comentó la importancia de esta reunión que sirvió para conocerse y socializar entre todos sobre la problemática de la protección de derechos, pero también para practicar diferentes actividades deportivas. Este es el primer encuentro de defensores y defensoras comunitarias La idea ha sido justamente tener un día de recreación, pero sobre todo un día en que ellos puedan conocerse, puedan intercambiar experiencias, compartir experiencias, de tal manera que puedan apoyarse unos a otros. Están representantes de 40 defensorías de Santo Domingo, del Cantón Santo Domingo. Así es, porque todos son voluntarios, todas son personas voluntarias que con un enorme corazón solidario, como somos los santodomingueños, están en su territorio, en su barrio, en su parroquia, pendientes de promocionar los derechos de los niños, pero de vigilar que se cumplan. Así como estar listas y activas para cuando se detectan vulneraciones, saber cómo actuar. Bueno, están los 500 defensores de las 40 defensorías, pero también están algunas instituciones que nos acompañan. Están los compañeros de la Policía Comunitaria, con quien hemos coordinado trabajo. Están los compañeros de la Fundación Niñez y Vida, están los compañeros de varias instituciones.